Hola chicos, en este video, te voy a guiar a través de cómo se puede solicitar préstamos en Wows Fargo Bank. Así que asegúrese de ver este video hasta el final y vamos a empezar. Así que en primer lugar, abrir cualquier navegador preferido en su PC, la búsqueda de Wows Fargo Bank y una vez que estás en el sitio web oficial, asegúrese de que ha iniciado sesión allí y después de eso, se le redirige a la página principal del sitio web. Aquí, dirígete con el cursor a la sección de préstamos hipotecarios y préstamos personales de la parte superior y selecciona el que quieras solicitar. Yo seleccionaré los préstamos personales y haré clic en ver mis opciones de préstamo. Ahora, elige si eres titular de una cuenta. Ahora, si no has iniciado sesión, te pedirá que lo hagas o puedes introducir tus datos manualmente. Introduzca la cantidad del préstamo con su razón y una nueva página se cargará. Rellene los datos requeridos en las secciones cuidadosamente siguiendo las instrucciones mencionadas y después de eso, solo tiene que enviar la solicitud de préstamo y usted será capaz de obtener el préstamo. Esto es básicamente cómo solicitar préstamos en Wows Fargo Bank. Así que eso es todo para el video de hoy. Espero que os haya gustado el video. ¡Gracias!